El jueves a nuestro preciado Aarón Montaño, fundador de Reduce tu Huella, es que es una vorágine inédita. Antes, yo recuerdo, cuando empecé a ser reportero, hace poco, 20 años nomás. Híjole, qué barro, cómo pasan los años, aunque cada año que cumplo me siento mejor, gracias a Dios. Pero era, cuando llegaba julio, maestro, o llegaba el periodo vacacional, se moría. O sea, batallabas para sacar la información, era un estrés, era una preocupación de, ¿y qué voy a hacer? No había nada. Se iban los gobernantes dos semanas de vacaciones, se iba el alcalde de la ciudad, o la alcaldesa, se iba el gobernador o gobernadora, bueno, gobernador, no la única gobernadora que hemos tenido ha sido Claudia Palovici. El presidente de la República se ausentaba. No había mañanera, no hombre, por favor. El presidente informaba cada cierto tiempo. Ahorita tenemos un presidente que informa a diario, un proceso electoral adelantado, alcaldes que informan todos los días, un gobernador que informa en Sonora, que eso es muy positivo, un gobernador que da la cara cada semana, y que todo el día está informando también con su equipo, en sus diferentes formas, y con el proceso y el mundo. Antes el ciclo era cada 24 horas, sabía la noticia, te esperabas, ahora es cada segundo. Me tocó ser reportero de prensa escrita en donde reportabas, ibas al periódico, vaciabas, escribías la nota, cuando empezó el portal y la nota a veces la subía, sino no, ahorita es otro mundo, maestro. Y con eso de los robots, ahorita me preparan los de los robots también que dijeron que van a gobernar mejor el mundo, pues yo creo que al rato va a estar aquí un cyborg, no sé, un Terminator aquí frente a la cámara, ¿no? Un robot, y tú vas a hacer también ese robot. Ojalá que planten árboles también. ¡Exacto! A ver, vámonos al tema. A ver, Montaño, fundador de Reduce tu Huella, Palo Verde en Sonora, crece más de 10 metros, reduce hasta 9 grados de temperatura, y da una espectacular flor amarilla. Le gustaron mucho las fotos de la gente que subimos la semana pasada. ¿Y cómo cuidarlo, maestro? ¿Y lo que es el Palo Verde? Bueno, como bien mencionas, fíjate que yo me enamoré de este árbol, hace como 6 años que regresé a Hermosillo, si me recuerdas, bueno, yo estoy mucho tiempo trabajando fuera, y en mi primer viaje a Bahía de Quino, que fui en marzo, que es cuando está la mera época de floración, lo que justo vimos, este de marzo a mayo, estuvieron las flores sensacionales, ¿no? Les digo, les comentaba cuando estábamos grabando la nota, imagínate una vista aérea, o imagínate hacer un pulmón, un bosque, con palo verdes, con palofierros, que tienen sus diferentes flores, imagínate la belleza, cómo se puede jugar con los colores, ¿no? Les digo, nuestras plantas son exóticas en otra parte, no seamos malinchistas, ¿no? Y los tenemos que... son admirados, así como dices, ahora, así como mencionabas, lo que es cómo se genera información, cómo ven las fotos en otras partes del mundo, y dicen, oye, es que belleza, ¿no? Les comentaba, yo los comparo con los cerezos japoneses, o sea, que son una maravilla en Washington, por ejemplo. Aquí tenemos bulevares, que ya, afortunadamente, cada vez más los paisajistas, los que son las constructoras, están usando el palo verde como uno de los principales árboles para adornar, y está bien, nos están enseñando, pues, y esto, Luis Alberto, es un cambio, ¿no? Yo creo que de seis años para acá, ¿te acuerdas que hablábamos del Despertar Verde? El Despertar Verde fue de cuatro años para acá. De cuatro años para acá, pero te digo, nosotros empezamos como activistas a platicar de todos esos temas, y no es que nosotros lo hayamos hecho, ustedes nos ayudan, los medios. Lo hicimos, se despertaron, se abrió, la soledad se abrió, te dio el rol. Totalmente. Mira, mencionaste que soy fundador de Reduce Tuella, pero pues soy servidor público. Exactamente, pues de ahí viene ese... Afortunadamente, mi causa se convirtió en mi trabajo. Que es muy bueno eso. Y en esta administración, es la primera administración en toda la historia, yo creo, que se están produciendo puras plantas, árboles nativos, en el vivero municipal. Que por ahí les traje unos regalitos el jueves. ¿Tienes ahí el jueves? ¿Tienes paso? Sí, sí, es verdad, sí estuvimos regalando, ¿verdad? Todos, ¿salieron? ¿A poco? ¿Cuántos? ¿Los diez? Órale, para que no volaran. Hay diez árboles más. Ah, pues a ver, ¿otros diez? Vamos a ver, ¿dies? ¿Dies palo verdes? Diez palo verdes fue... No, no, hay diez árboles más en la ciudad a partir de eso. Ah, yo pensé que ibas a regalar a otros, dije yo, órale. No, no, pero estén pendientes, el vivero municipal en esta administración ha regalado más de doce mil árboles nativos. ¿En serio? Sí, 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 digo, me voy a encargar de mandarte cuando esté la convocatoria. Por favor, escucha, sí. Nuestra amiga Amparo Fontanol, que es la directora, que de parte de ellas vinieron los palo verdes, me comenta que en julio no va a haber donación, precisamente por el clima tan extremo, ¿no? Y para darle chance a los arbolitos que se tienen en el vivero, para que sean más cuerudos. Más cuerudos, en agosto va a venir la siguiente, pues, entrega. Se entregan de quinientos a mil árboles en cada... ¿Cada cuánto se tiene que regar el árbol? Mira, cuando están así chiquitos, de este... Sí, y en cualquier parte del museo que lo pongas va a... Claro. El palo verde. Sí, sí, son nuestras plantas nativas, obviamente están encantadas. Y mira, así como vemos en la carretera, en el cerro, que están creciendo solitos, si tú le das un poquito más de atención, vamos a decir que le des agua dos, tres veces a la semana, sobre todo cuando están chiquitos, y ahorita en climas extremos, pues les va a caer muy bien una rociada de agua. A lo mejor en la tarde cuando se mete el sol, que eso es una súper recomendación, ¿no? Porque si lo ponemos en la mañana cuando nos levantamos, que normalmente es lo que hace la gente, pues sale el sol y se evapora la mayoría del agua. Entonces, cuando están chiquitos, de echarle un poquito de cariño, le dieron una poquita de agua a diario, sin inundarlos también, porque si tú inundas un árbol nativo, pues se saca de onda y dice, ¿qué me está pasando, no? Y a lo mejor no lanza su raíz de pivote, que le llamamos, y se va a quedar por encimita, ¿no? Entonces, y ya a cómo va creciendo, después de los seis meses, se pueden ir espaciando los cuidados. Y un árbol nativo bien cuidado, pues este va a crecer más rápido. El palo verde es de crecimiento lento. Este, le comentaba a Ana Gamboa en la nota que este año tuvimos una floración excepcional, porque tuvimos mucha agua el año pasado. Incluso, pues la semana pasada que estuvimos grabando la nota, hay florecitas todavía mínimas, ¿no? Pero es porque el árbol está muy contento, pues, porque fue un buen año y se espera que por ahí, por un octubre, también se venga otra floración más leve, no tan intensa como la de marzo-abril, ¿no? Entonces, te digo, son súper nobles nuestros árboles, ¿eh? Yo creo que tenemos que identificar como una necesidad de tener más cobertura vegetal. No, pues claro que sí. Pero te digo... ¿Por qué estás aquí? A ver, ¿con qué nos quedamos para cerrar? Mira, bueno, te traigo la paleta vegetal. Yo sé, ustedes, digo, no porque esté aquí, pero la promoción que le hacen a los temas medioambientales. Me encantaría... Esta paleta vegetal... Es que tú sabes que somos firmes. Nosotros estamos en una sección semanal, es decir, y siempre vamos a... O sea, tenemos años... Y tus foros que de repente tienen... Ocho, digo, pasamos de la investigación y de la confrontación que hicimos con Upomejo y todo lo que hemos hecho a ser proactivos también. Digo, no lo vamos a dejar. Les voy a dejar la paleta vegetal, que es básicamente una enciclopedia de los árboles, arbustos y suculentas que están... que son de hermosillo. Ahí te mencionas y son adaptadas. Perfecto. Y este... para que sigan haciendo más promoción. No nada más son palo fierro, palo verde y... Mezquite. Y mezquite. Los que siempre hablamos. Son los más comunes. Pero hay una variedad bastante, entonces, espero que les sea... La voy a estudiar, a ver. Que les sea de mucho... La paleta, muy bien. Pues, Aarón, te agradezco mucho. ¿Algo más para cerrar? A ver. Pues que nos pongamos las pilas y pasemos de ser... De dar el like en redes. Y busquemos árboles y plantas. Y busquemos un espacio cerca de nuestra casa donde podamos cuidarlo. Para verlo... Es bien bonito hablar en unos cinco años. Es decir, ahora sí que nosotros lo plantamos, ¿no? Y cómo estamos mejorando desde el clima de hermosillo, el aire más limpio. Es puro positivo para nosotros y las nuevas generaciones. Sigamos hablando. Ya sabes, por favor. Aquí tienes a tus aliados. En todas las ideas, lo que tengamos que hacer. Ahí está nuestro granito de arena también. Muchas gracias. En una vorágine informativa que estamos viviendo. Y sí, me despido con eso. Si hay algún Cyborg, Terminator, algún Terminator, un Robocop que esté conduciendo, que planten los árboles. Exacto. Eso está muy bueno.